Música Semillas de sabiduría espiritual para la contemplación diaria La cita de hoy es el libro La Palabra Viva, volumen 1 Por su hijarote En pocas palabras, cuando uno da sin pensar jamás en recompensas Se encuentra con la primera etapa de la inmortalidad Que las bendiciones sean Música 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 Música